A ver, explícame eso, que es partidario. Ah, trabaja el partido con él. Sembramos a medias. Se le da las semillas, las encisticidas, y él trabaja y después la mitad nomás le devuelve los remedios con la cosecha. Así se trabaja. Semibrazo, el dueño tiene que poner. Por acá, vieja. De ahí, sí, te va a ver. Gracias. 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 Gracias.